y pues continuamos brindándole a ustedes noticias positivas, esas noticias que nos alegran el corazón y nos alegran el día del poder conocerlas. Vea, en esta temporada de fin de año muchas personas se solidarizan y realizan campañas para ayudar a quienes más lo necesitan. Ya veíamos lo que sucede en el Hospital San Juan de Dios, una mañana súper alegre y también queremos comentarle que la Cruz Roja Guatemala se encuentra realizando una campaña de recolección de juguetes así que presten mucha atención si usted desea colaborar con ellos. Estos juguetes serán destinados a los niños y niñas en condición de calle y nos comunicamos con José Martínez para que él nos amplíe esta información. Adelante, José. Gracias, buenos días nuevamente. Ahora nos hemos trasladado a la sede de la Cruz Roja en la zona 1 de la ciudad capital y estas son buenas noticias. Se han llegado ya los días de Navidad y le presentábamos el caso de unos jóvenes que están recolectando juguetes para los niños de áreas necesitadas. Ahora es el turno de la Cruz Roja Guatemala, quien se ha sumado también para poder recolectar juguetes y poderlos llevar a los niños que lo necesitan. Esta mañana me acompaña Andrés Lemus, portavoz de la Cruz Roja. Andrés, muy buenos días. Bienvenido. Coméntame de qué se trata esta iniciativa y dónde van a estar recibiendo los juguetes. Sí, así es. Te comento que Cruz Roja Guatemala en su área de voluntariado de juventud pues tuvo esta iniciativa como primer año de Regalemos un Juguete con la intención de habilitar un centro de acopio en el que pues recolectemos estos juguetes y vemos alegría juntos a los niños. Estamos priorizando las áreas de niños en situación de calle y niños de bajos recursos en el área del perímetro del departamento de Guatemala. Vamos a estar habilitando nuestro centro de acopio los sábados y domingos que restan del mes de diciembre en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde para que pues todas las personas puedan acercarse a realizar su donativo a las instalaciones de Cruz Roja Guatemala y poder realizar este donativo y llevar juntos alegría a los niños. Quienes de pronto no pueden ir a dejar sus juguetes en sábado y domingo se les podría recibir digamos si pueden un viernes, jueves. Sí, pueden acercarse igual a las instalaciones de Cruz Roja e indican que vienen por la campaña de Regalemos un Juguete y pues se les estará aceptando su donativo para poder ser entregado. ¿Cuándo van a estar entregando a ustedes estos juguetes? Esperamos que nuestra área pues realice dos entregas. La primera que sería el día 24 de diciembre y la segunda entrega que sería el 30 de diciembre. ¿Qué tipo de juguetes? Unos carritos, unas ambulancias, los ositos que incluso son también de la Cruz Roja. ¿Qué tipo de juguetes van a estar recibiendo? Estamos recibiendo peluches, carritos, muñecas para niñas, inclusive trastecitos, casas, todos estos pero sí deben estar en muy buenas condiciones. Recordemos que es un regalo y por lo tanto debe estar en óptimas condiciones para que puedan ser utilizados. Y no bélicos por supuestamente. Muchas gracias por atendernos, así que ya lo sabe medio televidente, estos juguetes pues van a llevarle la sonrisa a un niño guatemalteco, en este caso pues la Cruz Roja en su delegación del centro de la ciudad capital van a estar entregando estos juguetes el día 24 para todos aquellos niños que estén en situación de caída. ¿Por qué no sumarse a una iniciativa con esta, especialmente en esta temporada tan especial como es la Navidad y el Año Nuevo? Estas son las imágenes que le llevamos vivo y directo desde zona 1 de la ciudad capital con imágenes de Joel Ramírez, reporta José Martínez. Gracias José Martínez y bueno este es el ejemplo que diciembre es uno de mis meses favoritos porque pues yo veo que todas las personas sacan su mejor versión para poder ayudar a los demás y si cada uno de nosotros hiciera una campaña, una iniciativa como esta seguramente llevaríamos muchas sonrisas a todas estas personas en condición de calle, personas enfermas, también personas que se encuentran en diferentes hospitales y ahí está entonces un claro ejemplo que Guatemala existe mucha gente solidaria así que si usted desea sumarse a esta campaña, ahí se está a la espera de que usted llegue a donar estos juguetes en la zona 1, la Cruz Roja Guatemala lo estará esperando, juguetes en buen estado para poder regalar muchas sonrisas a estos niños. momento de la pausa, en breve regresamos con más No Cambio.